Los vecinos de Los Tablones han vuelto a sorprender este domingo con su Belén viviente y a cautivar a las miles de personas que fueron a disfrutarlo durante toda la jornada. La organización agradeció a todos los implicados el esfuerzo realizado y a todas las personas que acudieron para contemplar la puesta en escena. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó la labor que realizan los vecinos en este evento del que dijo que junto a la cabalgata de Reyes son las citas más importantes de la Navidad motrileña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diario Comarcal, a este primer informativo de la semana. En unos minutos les ofrecemos todos los detalles. Antes les resumimos en estos titulares otras noticias de la jornada. El Ayuntamiento comete la segunda fase de renovación del Parque de San Antonio con un presupuesto de casi 230.000 euros. La charca de Suárez acoge una nueva jornada de puertas abiertas y de voluntariado. La Policía Nacional realiza seis operaciones contra el tráfico de drogas en Motril que concluyen con 16 personas detenidas. El viernes se celebró una edición especial de Ven a Bailar en el Mercado de San Agustín con motivo de la Navidad. El Ayuntamiento acomete la segunda fase de renovación del Parque de San Antonio con un presupuesto de casi 230.000 euros provenientes de fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario. La actuación estará concluida antes de que termine en febrero. Lo que queremos es dinamizar este parque, darle vida y que tenga nuevos atractivos, que no sea simplemente una zona intermedia entre dos calles, sino que la gente empiece a utilizarlo, a pasear, etc. Hemos tenido una actuación drástica a lo mejor. Somos los primeros que no nos gusta ese tipo de actuaciones que ha sido la tala del arbolado. Bustos añadió que la tala era inevitable. Eran olmos que estaban afectados por la grafiosa y del olmo. Tenían grandes cavidades y peligro de caída. Llevamos tiempo con la intención de quitarlos. Si no se hubieran quitado por la actuación, seguramente se hubieran quitado por necesidad, por evitar el peligro para los ciudadanos y los usuarios del parque. La primera actuación ha sido drástica en cuanto a retirar todo ese arbolado, que era un poco el que le daba frondosidad y alegría a este parque, pero ahora vamos a renovarlo con un arbolado tanto ornamental en cuanto al aspecto que sea más estético, más bonito, y a que dé sombra y a que crea nuevamente un espacio. Son especies las que estamos plantando de un crecimiento más o menos rápido, con la intención de que en tres o cuatro años podamos volver a disfrutar de una zona de sombra. El concejal de urbanismo, Antonio Escámez, comentó que la actuación que se realiza en el parque va a cambiar y mejorar la fisonomía del barrio y mejorar también la calidad de vida de los vecinos. Queremos que la gente pueda pasear desde dentro del parque y subir hasta las escaleras de la iglesia. Son casi 29.000 euros, 228.800 euros los que nos gastamos en esta fase. A Dios gracias y por el trabajo que así nos piden desde el ayuntamiento, realmente el 6%. Antonio Escámez ha incidido en que era necesaria una remodelación de este parque. Es que ya llevaba desde su inicio, hace ya 30 años, pues de la misma forma. Lógicamente tenemos que cambiar si queremos que los barrios cambien. Así que estamos de enhorabuena porque era una de las medidas que el PFEA tenía que sacar y ya hemos empezado. El primer PFEA del año 2024 es este. Es decir, que ya hemos empezado con el primero y hemos cogido el barrio de San Antonio para ese primero. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, añadió la apuesta del Ayuntamiento por los barrios con actuaciones de mejora en todos ellos. Lo que se pretende con esta obra es que el parque de San Antonio no sea una barrera y una separación entre dos zonas de Motril, sino que sea un espacio para que la gente disfrute, para que la gente pase, porque estamos hablando de que posiblemente sea uno de los miradores más bonitos de Motril que es la plazoleta que hay justamente delante de la iglesia de San Antonio. La alcaldesa hizo hincapié en la importancia del plan de fomento del empleo agrario. Además, también está la parte más social, por decirlo así, de esta obra y es que se está haciendo, se está llevando a cabo con personal parado de Motril, a los cuales hemos tenido la oportunidad de saludar. Son personas desempleadas albañiles que van a tener durante seis meses la oportunidad de trabajar para su ayuntamiento, de trabajar para su ciudad. Con lo cual, para mí, yo siempre lo he dicho, que el plan de fomento del empleo agrario, el PFA, posiblemente sea uno de los programas más completos que ponen en marcha cualquier ayuntamiento, incluido el de Motril. Por un lado, contratamos a personal desempleado, a gente parada de Motril y, por otro lado, con ese personal, pues está procediendo, a mejorar determinadas zonas de la ciudad. La charca de Suárez ha acogido una nueva jornada de puertas abiertas y voluntariado con la que ha mejorado sus instalaciones. Además de todos los motrileños que están implicados en la conservación del humedal, en la iniciativa estuvieron presentes la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y parte del equipo de gobierno. Estamos hoy aquí en la charca en un día de jornada abierta, en que hemos anillado esta mañana unos cuantos pájaros y se está haciendo una visita guiada y una siembra de árboles junto con nuestra alcaldesa y todo el público que hay aquí. Y hoy que he estado visitándola en profundidad, primero me da felicitar a los trabajadores que hay aquí porque tienen esto muy bonito y para venir a visitarlo. Yo quería hablar un poco sobre el centro de recepción que se está terminando de construir, que en unos días ya lo inauguraremos y lo lo recepcionaremos. Era muy necesario porque llegaba aquí a la charca y casi no sabíamos ni por dónde se entraba. Y con este nuevo edificio financiado junto con el Ayuntamiento, con los fondos CEDER, pues vamos a tener un centro de recepción muy importante para la charca. Como ha explicado el Contejal, durante la jornada políticos y voluntarios realizaron distintas asociaciones para la mejora de la reserva natural concertada. Entre ellas llevaron a cabo anillamientos de pájaros y su inscripción en el registro de la charca, así como la plantación del nuevo arbolado y labores de limpieza, entre otros cometidos. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó la apuesta del equipo de gobierno por la mejora de la charca de Suárez y su puesta en valor. Desde este equipo de gobierno creemos firmemente en el atractivo, no solo medioambiental, sino también turístico que tiene la charca de Suárez. Por eso lo normal y lo que estamos haciendo es que cada vez que hay una convocatoria de fondos europeos hay una parte, una partida que destinamos exclusivamente para la charca de Suárez. No solo con fondos europeos, se están haciendo con fondos FEDER ese centro de recepción de visitantes para darle un acceso digno al humedal, a uno de los mejores humedales que hay en la provincia de Granada, sino también con el plan de turismo sostenible que también viene financiado con fondos europeos e inmediatamente se va a empezar la construcción del centro de interpretación. La alcaldesa agradeció la implicación de la Junta, que destinará medio millón de euros a realizar distintas mejoras en la charca de Suárez durante el año que viene. Igualmente desde el Ayuntamiento de Motril estamos haciendo un esfuerzo muy importante por cubrir las bajas de los trabajadores de la charca para que esté. El objetivo es que esté abierta los 365 días del año. Y hoy, bueno, pues felicitar a los trabajadores de la charca del área medioambiente, del área de mantenimiento, del área que gestiona los fondos europeos, bueno, porque siempre que se realizan estas jornadas de puertas abiertas, pues es una oportunidad que le estamos dando a los motileños, a las motileñas y también a la gente que viene de fuera de conocer, bueno, pues esta maravilla, esta maravilla que la naturaleza nos ha dado para que podamos disfrutar los motileños. La Policía Nacional realiza en noviembre seis operaciones contra el tráfico de drogas en Motril que concluyen con 16 personas detenidas. En toda la provincia los agentes han desarrollado 14 operaciones contra este tipo de delitos que se han salgado con 26 detenciones y más de 2.140 plantas de marihuana incautadas. De esa cantidad unas 500 plantas se han incautado en Motril, perteneciendo el resto a la capital. La Policía Nacional también ha incautado en la ciudad 420 kilos de hachís. Además, los agentes, por tener o consumir droga, han puesto 360 sanciones, casi el 60% de ellas en Motril. Para finalizar, la Policía Nacional ha realizado seis intervenciones en Motril en domicilios en los que se cultivaba marihuana. En todos había enganches ilegales al suministro eléctrico. Por ello, los agentes han detenido a 12 personas. Los vecinos de Los Tablones han vuelto a sorprender este domingo con su Belén viviente y a cautivar a las miles de personas que fueron a disfrutarlo durante toda la jornada. El presidente de la Asociación de Vecinos, José Manuel Maldonado, agradeció la implicación de todos los participantes de una forma u otra. Son de 120 a 130 personas. Nos vamos a recrear lo que es un Belén viviente, en unas cuevas que casi en ningún sitio existe eso, como lo hizo San Francisco de Asís en 1223, que fue en una gruta, en una cueva. Igualmente lo estamos recreando nosotros. Vamos a ver nuestra Virgen, nuestro niño de Dios. Todos, todos los pastorcillos, la que será, todo, todo. También quería agradecer al Ayuntamiento por la colaboración con nosotros, a todos los patrocinadores. El concejal de Urbanismo, Antonio Escámez, destacaba cómo los vecinos de Los Tablones, año a año, se superan en esta representación. Yo creo que es uno de los más grandes, por no decir el más grande de Andalucía. Había que ver otros que a ver si son más grandes que este, pero la verdad es que le da un protagonismo a la Navidad impresionante. Se vive todo el año pensando en que tiene que llegar el Belén viviente y se vive todo el año pensando que Motriz tiene que subir aquí arriba. Tenemos el mejor tiempo, además que lo escogen ellos, el día del sol que hace hoy, el mejor tiempo, la mejor gente y yo creo que el mejor Belén de Andalucía. El presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, incidía en lo emotivo de esta representación. Por la enorme participación donde se vuelcan muchísimos motileños, muchísimos tabloneros para poder hacer el Belén. Y luego por el entorno, un entorno prácticamente ideal, un entorno perfecto donde perfectamente refleja ese espíritu de Belén. Por tanto, yo creo que es bonito. Es una tradición, nosotros lo hemos visto muchas veces, pero no deja indiferente a nadie. Quien lo ve por primera vez se queda gratísimamente sorprendido de ser uno de los mejores Belénes de España, diría yo, porque yo creo que lo merece. Varios de los vecinos daban sus impresiones de lo que supone para ellos participar en esta representación. El Belén para mí representa lo que es el nacimiento de Dios, ¿no? Como buen cristiano que soy y que somos, intentamos serlo. Y ante todo, con este Belén empieza un poco la Navidad. El Belén significa un hito para Motril, porque como este no creo que encuentre ningún Belén en Andalucía, lleva detrás mucho trabajo y mucho espíritu navideño. Para mí la verdad que es una oportunidad y un gusto, un orgullo poder participar en este evento, que creo que es un acto emblemático y que para mí es un privilegio poder estar compartiéndolo con todos vosotros. Para nosotros el Belén viviente fue, desde hace 10 años que lo venimos haciendo, ha sido lo más, porque empezamos poquitos personajes y con mucha ilusión, pero ha ido creciendo conforme han pasado los años y muy orgulloso de todo el trabajo realizado. Es un recorrido de 700 metros, que bueno, no tiene sus caseras, tiene el herrero, están haciendo queso en vivo y en directo, las cocineras están haciendo un caldo, en fin, que bueno, yo creo que no tiene que decir. La concejala de Anejos, Concepción Abarca, destacaba la grandeza de este Belén viviente. Por el enclave que tiene y sobre todo por el gran trabajo que hace durante todo el año. Yo desde el área de Anejos que dirijo a los vecinos de aquí, pues solamente agradecerles ese gran trabajo, ese esfuerzo que hacen porque los matrileños nos destaquemos, de todos los de Andalucía, porque verdaderamente es, no lo puedes, lo ves en vídeo, lo ves, pero verlo en persona es que te hace trasladarte a vivir la Navidad desde la entraña. Así también la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacaba que junto a la cabalgata este es otro acontecimiento más importante de la Navidad motrileña. Hace un día estupendo para venir hoy a ver el Belén viviente de los tablones. La verdad es que es un esfuerzo el que hace la Asociación de Vecinos de los Tablones por sacar año tras año, bueno, como ha dicho con sus patrocinadores, con la colaboración lógicamente del Ayuntamiento, año tras año sacan este Belén viviente que es uno, para mí, uno de los mejores de España. La alcaldesa agradecía a todos los vecinos de los tablones e integrantes del Belén por regalar este evento a todos los motrileños y personas que vienen de fuera a verlo. Entendemos que esto tiene la suficientemente importancia, no solo del punto de vista sentimental, sino también del punto de vista turístico para que el Ayuntamiento se vuelque año tras año y así lo vamos a seguir haciendo. Así que dar las gracias a José Manuel, a todos y cada uno de los vecinos de este bonito anejo motrileño. Gracias. 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 El viernes se celebró una edición especial de Venga a Bailar en el mercado de San Agustín con motivo de la Navidad. La Concejal de Participación Ciudadana Inmaculada Torres resaltó que este era una de las celebraciones tematizadas diseñadas para el presente curso. Últimando el año ya con este Pena Bailar en Navidad, un especial como teníamos preparado y la verdad muy contenta por cómo se ha ido desarrollando durante todo este año esta actividad que desde el área de participación ciudadana junto con servicios sociales ponemos en marcha. La verdad que muy contenta, creo que todo el mundo disfruta de la actividad y bueno pues solamente decirle a todos los motrileños, a las motrileñas, a todos estos usuarios que tanto disfrutan, feliz Navidad, que pasen una buena Navidad, feliz Año Nuevo y ya pues próximamente nos reencontraremos después de Reyes. Es cuando ya retomaremos otra vez Pena Bailar con este ímpetu y estas ganas, que hay que decirle una actividad que a muchas personas pues de una cierta edad y jóvenes también como uno tiene esa posibilidad de pasar los viernes compartiendo una experiencia con amigos y disfrutando de un buen rato. El mercado tiene múltiples utilidades y una de ellas creo que el máximo partido se lo sacamos al Ayuntamiento de Modric con este tipo de actividades donde una vez hecha esta rehabilitación podemos aprovecharlo al máximo y cómo no, ven a bailar. La Asociación de Vecinos Los Marengos de Varadero organizó el domingo una cabalgata de Papá Noel. No será la única de esta Navidad ya que el 4 de enero habrá una cabalgata de Reyes Magos. La conceja de la Anejos Concepción Abarca felicitó a la directiva de la Asociación de Vecinos Los Marengos por el programa de actividades que han diseñado para estas fechas. Bueno pues la verdad que nos han sorprendido esta Asociación de Vecinos Los Marengos. Los Marengos tienen ganas de hacer cosas y ganas de disfrutar con sus vecinos y hoy como veis están haciendo su primera cabalgata de Papá Noel que sabemos que no va a ser la última pero mira que afluencia ha tenido y no me queda más que desearles mucha suerte con su asociación que sé que somos apoyados y que sigan trabajando por su barrio que eso es lo que necesitan los Anejos, que haya gente que quiera movilizar y por supuesto desde el Ayuntamiento tenderles la mano para todo lo que necesiten. Así que enhorabuena, esperamos también la cabalgata de Reyes que eso va a ser un bombazo y os lo digo con anterioridad, será el día 4 de enero, un día antes que Motriga así que no os perdáis esta gran cabalgata que están preparando. Enhorabuena a toda la comisión y por supuesto al pueblo y al barrio de Varadero que también se están volcando con ellos. En representación de la asociación, la tesorera Ana Fernández agradecía la respuesta del público y toda la colaboración del barrio para poder celebrar esta iniciativa. Pues sí, desde esta comisión Los Marengos del Varadero hemos querido hacer esta primera cabalgata de Papá Noel aquí en Varadero y la verdad es que está siendo un auténtico éxito la verdad es que no esperábamos tanta influencia de gente y tanta participación. Pues muchísimos, muchísimos, muchísimos vecinos tanto en Aporte Económico como en Caramelos como en su actitud, muchísimos negocios y seguro que me pasó a alguien, seguro pero la verdad es que tenemos mucho, mucho apoyo. Por último, Fernández ha invitado a todas las personas a que participen en las actividades propuestas en especial en la cabalgata del próximo 4 de enero. Pues ya desde aquí, viendo este éxito queremos invitar a todos los motrileños y a toda la gente de todos los anejos de motriz que si quieren venir a la cabalgata de Raya el día 4 de enero que por supuesto están invitados que tenemos muchísimas sorpresas. El cartero real de los anejos llegó el sábado a La Garnatilla con múltiples actividades lúdicas para toda la familia. El próximo sábado el emisario de sus majestades estará en Puntalón desde las 4 y media de la tarde y el martes 26 en Santa Adela. ¡Gracias! 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 Más actividades navideñas El centro de jardinería Sally Plant Garden ofreció durante la tarde del viernes juegos, talleres y una merienda para los más pequeños La jornada tuvo bastante éxito ya que contó con la presencia del mismísimo Papa Noel acompañado por su elfo ayudante Niños y niñas pudieron hacerle llegar sus deseos para esta Navidad El pasado viernes Sally Plant Garden se llenó de alegría y espíritu navideño con la visita especial de Papa Noel y su animado séquito de duendecillos quienes hicieron una parada en este centro de jardinería para compartir momentos inolvidables con los más pequeños Por el tercer año consecutivo hemos tenido la grandísima suerte de que Papa Noel decida elegir nuestro centro de jardinería Sally Plant Garden ubicado en Motril para recoger las cartas de los más pequeños y nosotros desde que recibimos su llamada lo hemos estado organizando todo con muchísima ilusión hemos preparado varios talleres, también algunas meriendas con el objetivo de crear un evento familiar y que los más pequeños y las más pequeñas puedan disfrutar de esta tarde con toda su familia Los pequeños fueron los grandes protagonistas ya que disfrutaron de una merienda y golosinas navideñas y participaron en talleres que pretendían estimular su creatividad y espíritu navideño Hemos organizado tres talleres, en primer lugar uno dedicado a la decoración de adornos para el árbol de Navidad, para que los pequeños puedan decorar el árbol de su casa con un detalle muy especial Otro taller consiste en la decoración de maceteros y trasplante de un cactus y el tercer taller consiste en, hemos estado poniéndole a los pequeños tatuajes festivos y también hemos creado unas diademas que han estado coloreando ellos mismos y que pues llevan ahora mismo puestos Además hubo entretenimiento adicional con tatuajes festivos y la oportunidad de convertirse en sus personajes favoritos con coloridas caretas Para la organización la tarde fue todo un éxito que disfrutaron numerosas familias Y no esperábamos la verdad esta calurosa acogida que los pequeños y las familias han dado tanto a Papá Noel como a nuestros compañeros en los talleres y estamos muy agradecidos y muy contentos por la tarde que estamos pasando Los niños se sumergieron así en la magia de la temporada llevándose a casa grandes recuerdos La Hermandad de las Angustias organizó el sábado una zambombá flamenca junto a la ermita para mantener las tradiciones del barrio relacionadas con el flamenco y las candelas ¡Saca el agua ardiente! ¡Voy a aborracharte! ¡Ya ha nacido el niño del regreso cielo! ¡Voy a celebrarlo con lo que más quiero! ¡En fin de la luz me quiero calentarme! ¡Saca el agua ardiente! Ya llegó, ya llegó la noche buena para los gitanos Ya llegó, ya llegó la noche buena para los gitanos ¡Voy a tus dones! Ya llegó, ya llegó la noche! ¡Voy a darme comida, ¡IZA! ¡Voy a darme comida, ya vamos! ¡Voy a darme comida y las largas! Ay, Jesús, cálida me da, ay, 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 cada vez estamos en Navidad, lo estoy celebrando. Aquí se acaba la historia de mi rey, aquí se acaba la historia de mi rey. El marinero paraguas, re, mi rey, po, po, poro, po, po. El marinero paraguas. Noche da alegría, ha nacido un niño, la Virgen María. Le cantan los patocitos, le cantan por bulería, le cantan los patocitos, cantando por bulería. Que se me da con los atras, tendrá problemas, tendrá problemas, tendrá problemas. Vente que esta noche hay una fiesta, sonaremos la guitarra, sonará pa' pa' fa' venta. Vente que esta noche hay una fiesta, sonaremos la guitarra, sonará pa' pa' fa' venta. La coral Son de Caña ofreció el viernes un concierto de villancicos en la iglesia de Capuchinos, como parte de la programación navideña del ayuntamiento. En el repertorio, canciones típicas de estas fechas y conocidas por el público. Escuchen. La coral Son de Caña ofreció el viernes un concierto de villancicos en la iglesia de Capuchinos. La coral Son de Caña ofreció el viernes un concierto de villancicos en la iglesia de Capuchinos. La coral Son de Caña ofreció el viernes un concierto de villancicos en la iglesia de Capuchinos. La coral Son de Caña ofreció el viernes un concierto de villancicos en la iglesia de Capuchinos. La coral Son de Caña ofreció el viernes un concierto de villancicos en la iglesia de Capuchinos. La coral Son de Caña ofreció el viernes un concierto de villancicos en la iglesia de Capuchinos. ¡Gracias por ver el video! 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 Motril cuenta con su primer rentacar desde noviembre. Está ubicado en la avenida de la Constitución y ofrece coches desde 30 euros, según explicaba su gerente, Tomás Carafo, en una visita al establecimiento realizada por la alcaldesa de Motril, Issa García Chemorro, y los concejales de Comercio y Seguridad, Susana y José Peña, respectivamente. Es un adquiere de coches local, eficiente y económico, lo más posible. Intentamos trabajar con los precios más competitivos para que la gente de aquí pueda adaptarse y acceder a ellos. Y tenemos coches de todo tipo, de coches amplios, pequeños, más económicos, más preparados para viajes largos, furgonetas. También queremos implantar lo que es los patines eléctricos y las bicicletas eléctricas para la gente que no quiera, no necesite un coche, simplemente necesite una bicicleta para irse a la playa. Lo que más alquilan los turistas son coches pequeños para recorrer la zona y la misma ciudad, mientras que los motrileños normalmente alquilan furgonetas para realizar mudanza o transportar cualquier otro tipo de mercancía. Hay posibilidad de entregar a domicilio o recogir a domicilio. Somos bastante flexibles en hora, en lugar, mientras que se pueda, se hace. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó que este negocio da solución a una carencia que tenía la ciudad. En Motril necesitaba un servicio de alquiler de vehículos, no solo para los propios motileños y motileñas, sino también en determinadas ocasiones cuando viene gente a pasar unos días en Motril, tenían que irse o al Muñécar o a Granada para alquilar un vehículo. Así que estamos muy contentos de que la marca Oscar se haya implantado en Motril y que Tomás, un joven motileño, haya decidido emprender este negocio en nuestra ciudad. La alcaldesa de Peló, ¿quiénes son los principales clientes de este alquiler de coches? Sobre todo, como nos comentaba él, es un servicio muy demandado cuando vienen los cruceros. Esperamos para el próximo año la llegada de más de 56.000 cruceristas. Con lo cual, ofrecer este tipo de servicio es bueno para la ciudad, es bueno para el turismo. Así que venimos a desearles toda la suerte del mundo a Tomás. La Academia Almusicaria y la Asociación AFA Contigo organizaron el sábado, en el Centro Cultural de Caja Granada, una gala navideña. La Academia Almusicaria y la Asociación AFA Contigo La Academia Almusicaria y la Asociación AFA Contigo organizaron el sábado, La Academia Almusicaria y la Asociación AFA Contigo organizaron el sábado, En el Centro Cultural de Caja Granada, una gala navideña. ¡Gracias! 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 Alumnos y discípulos de Paco Lara participaron el sábado en una actividad de creación artística con público en la Galería de José María Bea en la Calle Nueva. Art Gallery by Bea acogía el sábado un homenaje de alumnos de Paco Lara como Alfonso Leal y María Bartolomé a quienes se unieron tres pintores José María Bea, Peter Bochter y José María Martín. La velada comenzaba con una explicación de los artistas del trabajo que iban a realizar. Aquí esta fotografía que hay de María Ángeles y que a mí me ganó ese día y me pareció muy impresionante de él. Son como dos manos abiertas que él se está mirando. Esta es su última gota. Y bueno, a mí se me da la decisión como alas de palma, lo que él más amaba, alas de vuelo. No es fácil, y yo he sido como muy, bueno, pues es, bueno, me he puesto en vista nada. Trabajar en las manos no es fácil. De anatomía quizás es lo más difícil. Y por eso no había que arreglarse porque se me van a hacer, se me van a hacer. Por eso hemos asegurado y montado una estructura para que yo pueda, que estas dos manos salgan hacia adelante en esta película. ¿Sí? Gracias. Voy a utilizar exclusivamente técnicas que se utilizan en la talla en piedra desde la antigüedad. Entonces, para ello he traído diversas herramientas, aunque algunas son nuevas, de ahora, ¿no? Pero hay algunas, por ejemplo, con punta de acero, punta de diamante y tal, las de punta de diamante, pues no las tenía bien. Tenía de hierro normal y tenía que estar continuamente afilando las herramientas. Tampoco he traído una piedra muy dura y Paco me mandaría un rayo y moriría yo aquí ahora mismo por atreverme a hacer una talla en alabastro en vez de en mano y agarrarla. Pero es que si no, no haríamos nada. Así que Paco, lo siento, es alabastro, perdona, tío. Y nada, poco más puedo decir. Ahora, una vez que ya hable mi compañero y yo empiece a trabajar, si alguien quiere... No, van picando un poquito. Voy explicando un poquito de qué voy, pero antes de nada voy a decir qué pretendo hacer aquí. Pretendo hacer aquí un... es realmente... es una obra compleja y que es una obra que me representa a mí, pero representa a Paco también. Bueno, yo voy a hacer un trabajo que es impastel, que hay una variedad, y voy a hacer un racimo de uvas. ¿Por qué voy a hacer un racimo de uvas? Yo soy un gran aficionado al vino, hago vino, para vino, para vender, y tengo una variedad de uvas. Las tengo todos los días por la mano, entonces las conozco muy bien. Sé cuando una uva le entra suazo en un sitio que efecto produce, si está más madura, si está menos madura. Entonces voy a hacer la representación de un racimo. No sé si voy a hacer Cabernet Sauvignon, de Mourinho, Garnacha, Moscatel, no sé, voy a hacer lo que me dé la gana. Porque voy a hacer quizás varias para que veáis diferentes tipos de uvas, pero lo que importa aquí no es eso, lo que importa es la técnica que se utiliza para hacer pastel. En óleo se mezclan los colores en la paleta, y ya una vez que tiene el color lo pasa. Aquí no se puede hacer eso, porque esto es lápiz, no se puede mezclar. Entonces hay que dar una capa al agua, por ejemplo, una capa, luego otra capa, y otra capa, y esas capas irlas mezclando. Y mezclando capas al final conseguimos el color que queremos. Normalmente para un color cuatro o cinco capas hay que darle. Voy a empezar con acrílicos y ciertas partes las voy a terminar a valorar. Como temática, como me apasiona mucho la naturaleza viva y el agua, son dos puntos débiles míos. Pues he fusionado un poco el tema y voy a pintar una capa japonesa, una capa koi, sumergida en un estanque lleno de piedras. Fuera de Motril les contamos que la Asociación de Comercio Vivo de Almuñécar presenta su campaña Estas navidades tus compras tienen premio, en la que repartirán papeletas para el sorteo de vales de 500, 200, 100 y 50 euros. Los ganadores podrán canjear los cheques en enero y deberán consumirlos en establecimientos asociados. Por otro lado, Almuñécar incrementa en un 40% la dotación en presupuestos para parques y jardines, lo que supondrá un incremento de plantilla del 12 al 21, así como una mayor inversión en maquinaria de 100.000 euros anuales. El alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento sexitano para el entorno más verde, saludable y agradable, y para llegar a ser un referente en imagen turística. En otro orden de cosas, una de las citas más importantes de la programación navideña sexitana correrá a cargo del Ballet Nacional de Moldavia, que representará en Almuñécar la obra La Bella Durmiente de Tchaikovsky, en la Casa de la Cultura, el miércoles 27 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde. Además, Almuñécar recibe la visita de 120 agentes turísticos de media España en un fan-trip organizado por el Patronato de Turismo que ha recorrido los puntos de interés de la localidad sexitana. Almuñécar también ha celebrado el certamen escolar de Villancicos en el Auditorio de la Casa de la Cultura sexitana, donde alumnos de varios centros de Almuñécar han cantado a la Navidad con un amplio programa de canciones. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para mañana cielo poco nuboso o despejado, temperaturas en ascenso, así motril oscilará entre los 6 y los 18 grados, vientos flojos, variables, tendiendo a componente oeste en el litoral y aumentando a moderados por la tarde. Y aquí termina Diario Comarcal. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado. ¡Gracias!